El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso la ampliación del relleno sanitario de Mondoñedo, ubicado en las cercanías al municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Peñalosa señaló que debido al crecimiento de la capital del país se deben considerar nuevos espacios para la disposición de basuras. Aseguró que el lugar brinda las condiciones para el depósito de los desechos que se generen en el occidente de Bogotá.